El día viernes, el día viernes a la noche, tuvimos una alerta de una tentativa de un robo en la zona de la calle del Padre Gutiérrez, a un transeúnte, dos personas que se movilizaban en un cuatriciclo amarillo, previo de grimirle el arma, intentaron sustraer elementos, bueno, fue alertada la policía y justo que se encontraba una patrulla de motos y un vehículo policial, se dan a la fuga estas personas y son aprendidos en calle V y Moreno, con la ocasión de que en este caso uno de los patrulleros de la unidad nuestra resultó con daños, en razón de que el cuatriciclo en su fuga, al querer esquivar, impacta contra el patrullero, así que bueno, igualmente fueron aprendidos en el lugar y fueron detenidos, son dos personas de sexo masculino que son mayores de edad y actualmente están detenidos a disposición del juzgado 4 que intervienen en la causa. ¿Su comisario, estos jóvenes ya estaban robando y armados? Según lo que nos manifiesta el denunciante, sí, eran las dos personas que a muestra de arma, le mostraron un arma, le apuntaron y bueno, le intentaron sustraer algunos elementos. ¿Se pudo recuperar este arma que da cuenta la víctima? Aparentemente la han abogado en el transcurso de la huida que iban siendo perseguidos por el personal de la patrulla de motos y bueno, son interceptados ahí, como les dije, en calle V por el patrullero y bueno, en su momento no tenían ningún tipo de arma. ¿Su comisario, hubo violencia en el robo? Sí, sí, la violencia está en el que lo apuntaron con el arma y bueno, esa situación generó la violencia y generó la alerta y bueno, la movilización policial, ¿no? O sea que es un robo calificado con el acuso de arma. Exactamente, se intruyó causa judicial por robo en grado de tentativa, hubo calificado en grado de tentativa y daño calificado por el choque del móvil policial. Otro de los temas recurrentes fue la presencia de conductores alcoholizados, algunos haciendo maniobras bastante prohibidas, ¿no? Sí, durante la semana se han dado varios casos de ese tipo, casualmente ayer a la tarde, en hora de la tarde-noche, un conductor que venía circulando por justa 40 norte, fue interceptado en el kilómetro 1924, gracias al llamado de una vecina que venía circulando también en esa zona y bueno, que nos ponía en conocimiento de que un vehículo color azul venía haciendo zigzagueo y en un momento dado se había ido a penetrar la banquina, así que al constituyente personal policial fue interceptado este vehículo con dos ocupantes y con tanto el conductor como el acompañante estaban en estabilidad. ¿Puedo repetir en qué vía y en qué horario ocurrió esto? Eso fue ayer a la tarde, a las 20.30 aproximadamente. ¿Horario central para aquel que sale a pasear en el asunto? Sí, 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 mucho tránsito en la ruta también. Ya le digo, fue gracias a un llamado de una vecina que nos alertó y bueno, fueron detenidos y el vehículo quedó secuestrado. Si bien estas personas en la madrugada recuperaron la libertad, habiendo recuperado el estado normal, ahora resta que transmiten su accionar en el juzgado de paz. ¿Hubo otro hecho donde estuvieron involucrados también otros dos jóvenes? No, no, concretamente fue este que tuvimos el día viernes a la tarde, ¿no es cierto? Hemos tenido un problema familiar el día viernes también a la tarde, donde si bien no hubo denuncia penal de por medio, hubo un vehículo incinerado donde hubo una disputa familiar. ¿Esto es el doma del medio? Exactamente, sí, fue el viernes a la tarde. Ahora, también el jueves a la tarde se dio una situación en Loma del Medio donde los vecinos denuncian una cosa, muestran un video que en realidad no se ve lo que denuncia. ¿Hay algún tipo de presentación por parte de esto que están denunciando a la vecina de un intento de arrollar a una criatura en el sector de la toma? No tengo conocimiento de ese hecho, no tengo denuncia ahora en el momento, no se me viene. Lo que sí hemos tenido el día viernes al mediodía, hemos tenido un llamado de aguas renegrinas por una toma de unos terrenos ahí en calle Currín, al fondo, donde se detectó la presencia de 15 personas que habían alambrado y perimetrado el lugar. Así que bueno, ante la concurrencia policial se los identificó a estas personas y bueno, ahora se iniciaron las actuaciones por presunto ocupación donde interviene el juzgado también en cuatro. ¿Su comisario del municipio fue querellante e hizo la denuncia o los vecinos? ¿De este caso? Sí. No, el municipio no, el denunciante es Agua Renegrina porque eso es un terreno hídrico perteneciente a la provincia. ¿No denunció violencia? Porque la propia secretaria de gobierno, Leticia Torneros, dio cuenta de que inspectores de esa municipalidad fueron agredidos o amenazados con armas blancas. No, no tengo conocimiento del hecho ese, no, no, solo que tengo conocimiento del hecho este viernes al mediodía, a la mañana, sobre la denuncia que hizo el hombre este de Agua Renegrina. Se le tuvieron que intervenir con una fuerte presencia policial allí, según dicen los testigos, ¿no? Sí, nosotros a requerimiento del municipio de Agua Renegrina vamos y nos constituimos nosotros en el lugar. ¿No hubo desalojo? No, no hubo desalojo, no. ¿Algunos otros hechos del fin de semana? No, hemos tenido varias presencias policiales conjuntamente con bomberos por algunos que otros incendios de pastizales y de árboles que han sido sofocados tanto por bomberos como por el SPIF. Ayer tarde se alertó sobre una quema allí en cercanía de FM Patagonia Andina, en la zona de Villa Turismo. ¿También acudieron a ese lugar? Sí, sí, hemos acudido conjuntamente, ya le digo, con el SPIF también, que sofocó en ese caso el incendio ese. Muy bien, su ministerio, gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.